Good morning everybody. Buenos días a todos. Today we are going to have an independent practice on your notebooks about the inflectional ending E.D. Hoy tendremos una práctica individual en nuestras libretas sobre ese sufijo que es E.D. que se añade a las palabras, en este caso a los verbos, para tornarlos en pasado. Hoy integraremos una regla, así que primero leamos. April 17, 2020, es Unit 7, and the topic is inflectional ending E.D. Today we are going to practice, but before we practice, we are going to review yesterday's instructions, and now we are going to add another rule. Vamos a repasar las normas que practicamos en estos días, y hoy vamos a implementar una nueva. La idea de hoy es que intenten hacerlo solitos, ¿ok? Solitos siguiendo la norma y teniendo en cuenta los ejemplos. Ok, so the first one says, add E.D. to a verb to make it past tense. Esta norma aplica para la mayoría de los verbos, pero claro está, hay otras normas, y hoy estudiaremos una más. For example, open, opened. Now let's read today's new one, ¿ok? If a verb ends in a silent E, just add E.D. I'm sorry. Example, close, closed. Es importante, ¿verdad?, que veamos que close termina en una E, pero esa E es silenciosa. Esta letra no suena, close. Y cuando nos encontremos con esto, solamente nos corresponde añadir al final una D. No es correcto que yo escriba esto. Eso no está correcto. Así que solamente añadimos una D si antes tenemos una E silenciosa. Voy a discutir el primer ejemplo y los demás los animo para que lo puedan realizar solos y solas, ¿ok? Así que vamos a repasar. Want significa querer, quiero. Así que yo voy a observar el final de esa palabra y voy a preguntarme, Si termina en una T, ¿qué le corresponde añadir una E, T o una D? Según lo que hemos estudiado, corresponde añadirle E, D. ¿Cuándo es que voy a añadir solamente D? Yo añado solamente T si la palabra termina en una E silenciosa. Así que vamos a leer las otras palabras que tenemos por aquí. Las discutimos y luego ustedes continúan haciéndolo solos y solas. Ok. Finish. Finish es terminar. Esto ustedes me lo dicen mucho en el salón, ¿cierto? Disculpen. Smile. Sonreír. Arrive. Llegar. Bake. Hornear. Work. Trabajar. Y enjoy. Disfrutar. Espero que esto les haya ayudado a realizar la tarea de hoy. Y que tengan un hermoso fin de semana. Gracias.